Licenciada María Harrington, Directora General de Promoción y Protección de la Salud. ¿Ha habido un incremento en los casos de SIDA en mujeres en lo que respecta al año pasado y ahora? Sí, efectivamente ha habido un incremento. El año pasado fueron notificados al Departamento de Epidemiología de este Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba 11 casos de SIDA correspondiente al sexo femenino. Y en el primer trimestre de este año ya tenemos 5 casos, o sea que prácticamente llegamos al 50% de casos de mujeres este año del total de los notificados del año pasado. ¿Podemos calificarlo como alarmante a esta cifra? Yo no sé si como alarmante, lo que sí creemos que en nuestra provincia estamos viviendo la historia de la evolución de esta epidemia semejante a la que está pasando en los países del occidente. En cuanto a los primeros casos, se dieron fundamentalmente en población masculina, con un factor de riesgo la homosexualidad. Y a partir de estos últimos años comienzan a notificarse casos de mujeres. relacionado esto a también a notificación de personas de sexo femenino, heterosexuales, bisexuales también. Entonces esto hace de que comience a vivirse, digamos, la historia de la epidemia en relación al sexo femenino. También con el consiguiente notificación en cuanto a niños nacidos de madres infectadas que se infectan a través de la vía perinatal. Con respecto al hombre, ¿quiere decir que las cifras se equiparan también a las mujeres? No, no se equipara. Lo que nosotros del análisis que hacemos en esto es que en los primeros años la relación hombre-mujer era 24 a 1. En los años posteriores la relación era 9.1 a 1. Y en lo que va del primer trimestre del año 1994, la relación es de 3.6 a 1. Entonces en esto concluimos que se está estrechando la relación hombre-mujer. ¿Qué tipo de acciones a partir del Ministerio de Salud también se van a llevar a cabo? ¿O qué políticas para prevenir esto? Bueno, nosotros estamos ejecutando un programa con alcance provincial en donde se contempla varios aspectos. Lo que tiene que ver con la prevención a través de la promoción de la salud, la información, la educación para la salud, la parte de protección a través del control, por ejemplo, de los bancos de sangre y la parte asistencial. Nuestro planteo es trabajar en esto de prevención, tanto para hombres como para mujeres. O sea, no podemos separar en este aspecto. Bueno, estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Educación y con otros sectores de gobierno y con también sectores no gubernamentales. Doctora, ¿ha aumentado la incidencia de las transfusiones de sangre o eventualmente de las transfusiones de sangre no hechas con el material necesario en este tipo de casos? No, nosotros tenemos una red de laboratorio de control de bancos de sangre con un laboratorio referencial. En el caso de las transfusiones, este año se han notificado los primeros casos de infectados a través de esta vía. Esto fue a través de una fuente común en un mismo hospital donde una bolsa de sangre que había sido analizada oportunamente y que había dado negativa, luego de que se notifique este caso, hacemos la investigación epidemiológica, comprobamos que uno de los dadores era positivo, bueno, lo encontramos frente a lo que se denomina periodo de ventana, a lo que hemos estado hablando a nivel de prensa en estos últimos días. Por lo tanto, nosotros tenemos ya personas que se han infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana a través de transfusiones. Muchísimas gracias. No, no hay de qué. Bueno. Acá tenemos que, ¿no? Provincia de Buenos Aires, provincia de San Rafael, gran empresa en Rosario, y provincia de San Rafael. Y aquí, sobre la mujer, sobre el hombre. Exacto. Y en África, con la mujer. Y en África, con la mujer. Con la mujer. Trae mucho eléctrico. Exacto. O sea, yo quiero compararme con lo que pasa en el mundo. Exacto. No, entonces, bueno. El tema es... El tema es... El hombre puede ser enfrentado. El hombre puede ser enfrentado. Sí. El hombre no va a transmitir. Sí. No, mira, esto es lo que te voy a decir. Tienes de 13 a 32, 4. El 32, eh. El 32, son 30 y 6. De 23, 44. Hemos que quitarlo los procesos. Y que ahí está el tema. Por eso, con ese incremento, es alarmante en el sentido... Nosotros declaramos. Es una cosa interesante. En realidad, no nos llenan homosexuales, porque los homosexuales son emocionales, pero acá no. O sea, acá está la comunidad de homosexuales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Qué pasa? Por eso. Un importante incremento en cuanto a casos de SIDA se refiere, se ha producido en la provincia de Córdoba, más específicamente en las mujeres. En el año 1993, el total de casos ascendió a 11, mientras que en el primer trimestre de 1994, el número ha llegado a 5, el 50% del año anterior. Están, Cautista, ¿qué pasa? ¡Gracias!